Bueno, yo estudié pregrado ocho años en Cayetano Heredia y luego opté por hacer la especialización también en Cayetano Heredia en medicina interna, en el hospital Cayetano Heredia, que era el hospital de la universidad. Y cuando terminé, cuando estaba recientemente insertado en la trayectoria habitual como internista, un poco había empezado a trabajar en una clínica, había empezado a trabajar en un hospital del Minza, se presentó la oportunidad a la cual dudé bastante de dejar eso y a los pocos meses de haber terminado como especialista, ir a trabajar a un proyecto de salud comunitaria en la zona más alejada del Perú, en Chumbivilcas, provincia de Cusco. Una zona de cuatro mil metros de altura, muy pobre, con campesinos básicamente quechuas. Los varones solían hablar quechu castellano y las mujeres básicamente quechuas. Así que así desarrollé un poco mis habilidades de quechuas. Lo que me sorprendió allá fue el tema de que todavía las enfermedades que yo conocía del hospital, pero había cosas que no había, que eran hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. O sea, una serie de enfermedades no transmisibles. Y además, los campesinos allá eran todos esto, de acero inoxidable, cero colesterol, eran gente pura fibra, totalmente adaptados a su medio, que caminaban mucho y comían saludablemente. A diferencia de lo que ya ocurría en Lima, es porque había una dieta urbana con exceso de calorías y las consecuencias que eso trae, ¿no? Esa fue una experiencia increíble. Después de que sea Lima y siempre se me quedó dando vueltas en la cabeza ese contraste entre el tipo de enfermedades que veía allá y que veía acá. Y que acá he visto con los años que se han ido profundizando, ¿no? Diabetes existió toda la vida, igual que la obesidad, pero no en el nivel que fue apareciendo. Conforme fueron pasando los años, los noventa, los años dos mil, dos mil diez, y actualmente esas enfermedades aumentaron de una forma impresionante. O sea, uno no se da cuenta porque es muy lento, pero van incrementando una naturaleza epidémica. No pasan de un mes a otro, sino pasan de diez o veinte años, pero hay un cambio profundo en la frecuencia de esos problemas de salud, que se han vuelto muy frecuentes. Y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. O sea, es una epidemia local, es una pandemia, es un fenómeno mundial.